¿Pasa algo? Aquí está mi salvación. Me cogió el invierno y se me mojó mi teléfono. Oye, doctor, ¿usted me puede salvar mi teléfono? Claro que sí lo podemos salvar. Usted llegó al lugar preciso, Celulares Paz de la Chile, pero igual. Oye, ¿y en qué tiempo me pueden arreglar mi teléfono? En media hora se lo arreglamos porque Celulares Paz cuenta con la mejor tecnología. ¿En media hora? Y si lo quiero más rápido, ¿qué hago? Voy a ir al otro local. Puede visitar el local número 2 que queda en la 9 de octubre. En el caos de esquina abajo, el centro comercial, Celulares Paz número 2. ¡No! Sí. Ajá. Aquí estamos, vea, con tremendo morenazo. ¿Saben quién es este, man? Él es Wilson Folleco, jugador de fútbol profesional. ¿En qué equipo no me ha jugado? Sí, he jugado en Barcelona, en Deportivo Quito, en Nacional, Deportivo Cuenca. Y algunos que se me escapan y ahora, gracias a Dios, estoy aquí en Liga. ¿En la Liga, va a jugar en la Liga Deportivo Universitario de Portugués? Sí, gracias a Dios y a los dirigentes que me dan la oportunidad de estar acá, muy contento y hacer las cosas bien todo este año. ¿Y en qué puente usted juega? Lateral derecha. ¿Y qué tal? Todo bien, ahí, metiéndole, haciendo las cosas bien, tratando de salir adelante. ¿Pero cómo es su juego? ¿Cómo hace goles? ¿Es un marcador que se proyecta o más defensivo? Me proyecto mucho al ataque. ¿Y ha hecho goles? Claro que sí. ¿Cuántos goles por temporada? Cinco por temporada. ¿Mínimo cinco? Mínimo cinco. ¿Y vamos a ver si usted le va a ayudar para que la Liga suba a la A? Claro, ese es el objetivo. Esperamos, como le digo, trabajar bien y que la Liga esté en la A este año. ¿Usted tiene también otro hermano que es futbolista? Mi primo y también un hermano que juega en Ibarra, en el Imbabura y otros que están en Muchurruna. Este man es negro serrano. Este man no es como yo, yo soy negro agosteño. ¿Usted de qué parte de la sierra? De Ibarra, Imbabura, la parte del Chota. ¿Usted es familia del DIN? No, no, no. Somos conocidos, no. Familia no. Conocidos, sí. Un saludo para la afición de Porto Viejo y prometa algo para la afición de Porto Viejo. Bueno, un saludo a toda la afición de Porto Viejo, que apoyen a Liga. ¿Y también apoyen a Folleco? Y que apoyen a Wilson Folleco, que dará el máximo por la camiseta. ¿Anda solo o ha venido con alguna mujer, con su esposa? Por el momento, solo. ¿Está solo? ¿Vean? ¿Tú estás soltero? Sí, por el momento. Ya, pues, de ahí está para que la manada, hay manada que están solas, vean, que están allá, que están solas. ¿Anda? ¿Meta ficha? ¿Pues tienes que meter carpeta? Ahí, todo tranquilo. Bueno, este ha sido Hueso Folleco, un valor del pueblo nacional. Ojalá que te vaya bien, son los sinceros deseos míos y de Canal Tren. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igual. En Puerto Viejo siempre pasa algo, porque Puerto Viejo es maravilloso.